Kim Kardashian manda indirecta a Kanye West por sus ataques en Instagram. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Aunque Kim Kardashian ha tratado de ser bastante política y no meterse tanto en escándalo, después de todas las acusaciones que ha hecho su ex marido Kanye West en contra de ella, bueno, al parecer acaba de darle una tremenda cachetada con guante blanco. Todo sucedió durante su más reciente aparición para la portada de la edición del mes de abril del 2022 de la revista Vogue, edición Hong Kong. Durante la entrevista, a Kim se le preguntó cómo es que se mantenía conectada a la Tierra y positiva en una era tan complicada, llena del ataque de las redes sociales. Al respecto, Kim trató de mostrarse lo más positiva posible y sobre todo de demostrar lo unida que está a su familia y al mismo tiempo, ¿por qué no?, incluso mandarle una indirecta al padre de sus hijos. Al respecto, Kim dijo, Estoy tan bendecida de tener una familia tan increíble. Tener su apoyo significa todo para mí. La llegada de las redes sociales realmente cambió el juego y realmente nos enfocamos más en interactuar por las redes sociales que de una manera significativa. El comentario de Kim sobre cómo el uso de las redes sociales ha venido a dejar de lado la comunicación persona a persona, se sintió como una indirecta bastante astuta por parte de ella hacia su exesposo, el rapero Kanye West, el cual, como ustedes recordarán, constantemente la ha estado trolleando en línea, ha hecho comentarios desagradables, no solamente en contra de ella, sino además la ha acusado de no dejarle ver a sus hijos. Y por si esto no fuera suficiente, también ha criticado su nueva relación con el comediante Pete Davidson, a quien incluso aseguró iba a golpear. Si esta no fue una forma de decirle a Kanye que si quiere arreglar algo, lo haga de frente y deje de esconderse detrás de un teléfono, la verdad es que no sé qué es lo que signifique. Sin embargo, Kim no se quedó tranquila tan solo con este comentario y después realizó uno mucho más salvaje. Al respecto, dijo que ahora, en una nueva década en su vida, llegando a los 40, por primera vez se dio cuenta que está trabajando en formar equipo con ella misma. Al respecto, dijo, Durante mucho tiempo hice tantas cosas solo para ser felices a los demás. Ahora me doy cuenta de que estaba en un error, que tan solo debí de haber hecho cosas que me hacían feliz a mí misma. Debí de elegirme sobre todas las cosas. Por ejemplo, ahora como bien hago ejercicio y me divierto más con mis hijos de lo que jamás lo había hecho. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente con su comentario Kim Kardashian se defendió de los ataques que ha recibido por parte de Kanye West en las redes sociales? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.